Hola gente de Youtube hoy les doy las gracias por llegar a los 200 suscriptores gracia. Y empezamos con Gaibor se puso más barato Liga de Quito estará interesado en los pasos del futbolista fluminense que el 2020 estuvo en Guayaquil City. Los Alvos desean tenerlo en sus filas para jugar la Supercopa, Torneo de Liga Pro y Copa Libertadores. Al momento el cuadro quiteño tiene en ese puesto a Lucas Villarruel, Jordi Alcibar y Ezequiel Piovi, pero las competencias que enfrentarán los Alvos, obligan al DT Pablo Repeto a pedir futbolistas de experiencia. Y la siguiente información es Liga de Quito vs. Fénix. Fecha, horarios y canales de televisión para ver en vivo la Noche Blanca 2020 el lunes 25 de enero volverá a rodar el esférico en el Estadio Rodrigo Paz Delgado cuando Liga de Quito haga la presentación oficial de su plantilla para el 2021 en la Noche Blanca. Hora a las 8.30 pm. Y chicos de Youtube necesito su ayuda, como llegamos a los 200 suscriptores el que pueda me podría hacer una intro para nuestro canal y si quieren decirme voy a dejar mi Twitter para que me envíe la intro y la intro que más le guste a la gente pondré el nombre del creador y la votación va a consistir en la que tenga más likes en Twitter va a ser la ganadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!